Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Parlor Games, programa spin-off del podcast Purple Music, desarrollado exclusivamente en YouTube y enfocado a presentar a otros fans y también a creadores o emprendedores que llevan a cabo iniciativas que ayudan a difundir la obra y el legado de Prince. Como siempre, muy bien rodeada virtualmente por mis compañeros Star Child y Cyber. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Xocadélica y en el programa de hoy vamos a hablar con Sergio Cearreta, voz principal de Purple Ray, banda coruñesa que realiza adaptaciones de las canciones de Prince en lengua galega. Así es, pero antes de hablar con Sergio os queremos recordar que Purple Music somos, además de un podcast, una asociación sin ánimo de lucro constituida por seguidores del trabajo de Prince y el sonido Minneapolis. Actualmente contamos con cuatro modalidades de suscripción, incluida una nueva, la suscripción International Lover, para todos aquellos fans que vivís fuera de España y que queréis apoyarnos para que sigamos adelante con proyectos de divulgación del legado de Prince. Y es por eso que os invitamos, ahora sí, seáis de donde seáis a que os unáis a nuestro colectivo y participéis activamente en nuestros encuentros virtuales, en encuestas e incluso en alguno de nuestros programas del podcast. Así que, bueno, solo tenéis que entrar en purplemusic.es, elegid la cuota que más os convenga. Todas ellas incluyen como mínimo un número de nuestra revista Purple Music en digital o en papel en función de la cuota. Eso es, y además os queremos animar a que os suscribáis al canal de Purple Music aquí en YouTube y además que os convirtáis en mecenas de nuestro podcast en la plataforma de podcasting Evox. Apoyándonos obtendréis acceso a Private Joy, nuestra sección para seguidores de Purple Music donde encontraréis contenido extra como episodios exclusivos, versiones extendidas de nuestros programas y playlists especiales. La cuota mensual parte de solo 1,49€ al mes. No es nada. Y además podéis cancelar la suscripción cuando queráis. Para ser mecenas solo tenéis que entrar en Evox, hacer clic en el botón azul Apoyar y elegir vuestra aportación. Vuestra colaboración es imprescindible para que podamos seguir adelante con todos nuestros proyectos de difusión. Ahora sí, damos paso a Parlor Games y Purple Ray. Tal y como os hemos adelantado en nuestra introducción, nuestro invitado de hoy es Sergio Cearreta, voz principal de Purple Ray, banda de acoruña que adapta canciones de Prince al galego. Hola Sergio, bienvenido a Parlor Games. Hola, hola Bárbara, ¿qué tal? Fenomenal. Fenomenal. Y contigo aquí de invitado, pues estupendo. Igualmente. Bueno, pues nada, cuéntanos Sergio, ¿qué es Purple Ray, quiénes son sus componentes y cómo se originó la banda? Bueno, Purple Ray es un proyecto musical que nació hace un par de años casi, junto a Miguel Queixas, que es un batería de aquí de Acoruña, con el que yo trabajaba en otro proyecto musical y un día viajando en el coche, juntos me dijo, mira, tengo ahí un local, tengo una tarde libre, si te apetece venir aquí a experimentar sin compromiso y tal y no sé qué. Quedamos ese día y yo llevaba ya un par de ideas sobre esta locura que se me ocurrió, que era adaptar al galego canciones de Prince y entonces probamos yo con una guitarra acústica al lado de la batería y probando, probando fraseos al galego, probando a ver cómo sonaba. Bueno, nos dimos cuenta de que eso podía ir a algún sitio y entonces poco a poco, casi como los Blues Brothers, intentando reclutar a la banda, pues fuimos poco a poco, bueno, pues pensando quiénes podían ser los compañeros de este viaje y uno fue Miguel Tomás, que es un guitarra, magnífico guitarrista que conocía a Miguel, el batería, de la Rock School, de una franquicia que hay aquí en España, de un proyecto británico de pedagogía musical y él es el director actualmente y luego apareció, bueno, Antón Torroncho, que es el bajista con el que yo había trabajado antes también y finalmente apareció María Galdón, que es la voz corista y quién sabe si en el futuro teclista también de la banda, pero bueno, vamos con calma, queremos ir asentando por ahora ese sonido y bueno, pues es un proyecto que empezó con dos, tres canciones y durante un encierro que tuve forzado durante la, bueno, vamos a llamarle pospandemia, digamos, después de, después del encierro forzoso que tuvimos todos, yo trabajando en el teatro tuvimos un positivo entonces tuve que estar diez días de cuarentena, era cuando, cuando había que hacer esos diez días de cuarentena y entonces fue que dije yo, madre mía, se me está viniendo la casa encima, tengo que hacer algo y de ahí, del tirón, pues salieron unos veinte temas más del repertorio de Prince al galego de los cuales, pues estamos haciendo prácticamente la mayoría ahora mismo en directo. Y Sergio, contaros un poco cómo es el proceso de adaptar las canciones del inglés al galego ¿intentáis ser todos los files posibles a lo original o hacéis una adaptación más libre o a más cosas? Bueno, en realidad yo quise ser lo más fiel posible al sentido literal de las letras lo que también es cierto es que de los años 80 sobre todo, que de la primera mitad de los 80 que son la mayoría de las canciones que estamos tocando de él puede que hubiese algunas cosas con las que mi forma de entender la vida pues a lo mejor, bueno, quería darle a lo mejor otra pátina yo sobre todo quería respetar la musicalidad de sus letras y el sentido también si bien es cierto que un tema, por ejemplo, como When You Were Mine un tema que de hecho no sé si es de finales de los 70, está ahí entre finales de los 70 y 80 ese tema, pues por ejemplo, claro, When You Were Mine, cuando tú seas mía cuando tú seas miña, era muy difícil adaptar eso y también había ese punto, lo digo como ejemplo de lo que me acabas de preguntar donde yo a lo mejor cogí la salida, otra salida o más personal mía que era un poco el sentido de como yo entiendo las relaciones entre las personas que no entiendo la posesión entonces, pues para llevarlas también a mí para poder cantarlas yo convencido que creo que eso es lo importante porque él lo hacía convencido de lo que escribía, obviamente y aunque yo hago un ejercicio de interpretación muy grande como actor también que soy pues intento meterme de lleno en su filosofía de vida pues por ejemplo, en ese caso de When You Were Mine la cosa quedó en un estribillo que es Foy Especial es una canción que está hablando de un trío de un trío amoroso y entonces, bueno, pues el resumen, digamos, a nivel de estribillo un estribillo que se va a estar repitiendo constantemente durante la canción pues que se quedó en Foy Especial y luego durante la estrofa pues se va desarrollando un poco qué es lo que fue especial pues ese amor impar que le llamé pero sí, sobre todo eso literalidad en el sentido lo máximo posible sin perder porque lo básico es que suene bien y que los estribillos sean cantables y que la gente no note nada raro que parezca una canción que está hecha por nosotros, básicamente en vuestras versiones hacéis un doble ejercicio creativo porque no solo adaptáis sus letras al galego sino que prácticamente rehacéis de cero las composiciones originales ¿cómo es ese proceso de recomposición, digamos? ¿y qué te ha aportado como fan profundizar a ese nivel en sus canciones? bueno, como fan, pues como mucho respeto mucho respeto porque yo cuando conocí a Prince aún sabía menos inglés que ahora, que sé poco y entonces para mí todo era guachinae quiero decir, era qué bien suena, qué desparpajo tiene este señor qué bien se mueve qué atractivo es qué maravilla pero no entendía nada de lo que, prácticamente nada de lo que decía me llegaba mucho más su música, su ritmo ese funky, pop, rock, toda esa mezcla pop que tenía que fue lo que realmente me enganchó y un poco a la hora de adaptar las canciones lo que sí hay es bueno, necesitaba aferrarme a algo digamos y era el hecho de que yo cantaba sus canciones aunque fueran guachinae yo las cantaba entonces lo que sí intentamos respetar al máximo fue la melodía vocal partimos de eso es decir, partimos de respetar la melodía vocal la métrica de sus versos y a partir de ahí como en este caso afortunadamente la mayoría de la banda no es fan de Prince claro solo el guitarra Miguel Tomás sí tenía ya un cierto bagaje con su música a él sobre todo le atrae muchísimo el aspecto musical multinstrumentista esa capacidad de componer en tantos estilos pero bueno digamos que no tenía tanto el bagaje de su cronología discografía, etcétera pero como digo afortunadamente el resto de la banda apenas conocía a Prince y entonces pues fue un viaje fantástico de volver casi desde cero a partir ya digo de las melodías vocales y de una cierta armonización es decir yo llevaba la guitarra los acordes que había encontrado en internet para acompañar las melodías y a partir de ahí todo el tema de arreglos e incluso de composición de algunos coros y etcétera sí que se hizo desde cero y ya digo un poco también para que la banda sienta que la música que está haciendo es propia aunque efectivamente dejamos clarísimo desde el principio que es un homenaje a Prince y que son sus canciones sí a nivel de banda porque en eso también bueno con experiencias yo con otras bandas me parece muy importante que todo el mundo sienta el suyo la composición la música que se está haciendo lo que se está diciendo pues en ese sentido fuimos pues muy bueno respetamos mucho el aspecto de banda y de que sonemos compactos y de que todo el mundo sienta propio lo que está haciendo sí cubriéndome puedes dejarme retratado soñase que eres con un patio con miles de violas en flor y dos animais vibrando no instante sentindo así sentindo a su acalor y como puedes dejarme oye oye Sergio has dicho que básicamente los repertorios son de temas de los 80 o que más nos podemos encontrar en un set list de Purple Ray en un concierto pues básicamente una década yo creo que del 78 al 88 el último tema que hay es del Graffiti Bridge que si no recuerdo mal es posterior a Love Sexy el último tema que tenemos es el The Question of You cronológicamente digamos en su discografía sería hasta Graffiti Bridge con una pequeña licencia que viene del disco que es el final del tema Papa que es después de una salva bueno pues un poco brusca y abrupta que rompe esa atmósfera muy inquietante que tiene la canción donde él se libera donde rompe a bueno iba a decir a gritar pero ya sabéis a qué me refiero ese desgarro que tenía él maravilloso y único y esos versos que él que él acaba gritando y liberando la canción los también aprovechamos ahí fue como una pequeña licencia donde me fui al 93 y dije bueno quiero quiero acabar el tema de bueno nosotros lo titulamos Prestos pero es Let's Go Crazy el tema de Let's Go Crazy si hacemos ahí un pequeño mashup con el final de Papa para cerrar el tema pero básicamente que es también la época que digamos mejor conozco yo de Prince es del 78 al 88 al final coincidió que es una década su primera década digamos en la Warner y de todo lo que hizo en esa década que son muchas cosas ¿cuál es el criterio que elegís para elegir los temas que vais a versionar? quizá solo gusto personal a lo mejor por la dificultad por el estilo ¿por qué motivo? bueno sí básicamente lo has dicho el primero que has dicho que es el gusto personal es decir mis canciones preferidas de él luego también pues el hecho de que fuesen las letras que yo sintiese que fuesen adaptables por ejemplo los estribillos bueno al hilo de lo que me preguntas hay una una fan de Prince que vino a nuestro primer concierto que bueno le mando un saludo porque ojalá lo vea porque es súper fan y va a estar viendo esto y le mando le mando un beso ella estaba cantando todos los temas mientras nosotros que hacíamos el concierto ella estaba cantando los temas en inglés porque al presentar la melodía vocal y era como casi como un juego de quiz era como cada vez que empezaba el tema ella se quedaba mirando como diciendo espera este cual es este cual es y al final del concierto estuvimos hablando nos conocimos en persona desvirtualizamos digamos la relación y comentaba pero claro es que me falta un tema me falta un tema y yo decía dime me falta 1999 yo le decía pero como traduzco 1999 no puedo claro es que me resulta imposible que no suene mal ni que no sé ahí también quería ser fiel a algo que pudiese sonar bien en galego como si fuese en castellano o en cualquier otra lengua pero quería que fuese fiel y luego también un poco el criterio de canciones vamos a decir bueno pues quizá las más pop también que tiene en el sentido de una estructura clásica de estrofa puente estribillo estrofa estribillo bueno estaba buscando que las canciones en sí tuviesen un sentido muy reconocible para un oyente de hoy en día es decir por ejemplo las canciones más más rapeadas por ejemplo que puede tener posteriormente aún escuchaba a Jorge el otro día conociendo vuestro canal indagando un poquito que hablaba de su canción favorita que decía entre otras muchas que podía decir decía sexy mother fucker y pues claro a mí me resulta como me resultaría como muy difícil porque es una canción muy rapeada no sé en ese sentido musicalmente sí que estaba buscando pues eso esa estructura clásica de estrofa puente estribillo o estrofa estribillo que 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 fuese más fácilmente adaptable por gente con con un background de rock y de pop como puede ser la base de la de los integrantes de la banda que tocan muchos otros estilos pero que ahí nos reconocemos todos y y bueno iba un poco por ahí y también en las pues eso en lo que digo de las letras que fuese algo que tuviese sentido de hecho de los ahora mismo tenemos en el set list tenemos 21 temas y y hay dos por ejemplo donde he sido incapaz de cambiarle el el estribillo digamos una obviamente es purple rain es decir no no puedo decir otra cosa que no sea purple rain ni choiva roxa ni choiva purple no no purple rain es es final de concierto es un bis queremos que la gente lo cante que se acerca obviamente al nombre del grupo que veis aquí obviamente que es un juego de palabras porque rey es rey es rey 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 y es nuestro rey púrpura particular y entonces pues era es un poco el juego con el público también para que cante purple rain y el otro caso particular donde no encontraba otro monosílabo aplicable es kiss por ejemplo kiss no es ni invico ni invasio ni beso ni es kiss en el resto si hay una adaptación donde encontré que había un estribillo cantable pues ahí sí que nos sumergimos nos metimos en el fango y afortunadamente pues salió salió muy bien y bueno tengo una pregunta que me ha surgido ahora has dicho que afortunadamente el resto de integrantes no son muy fans de Prince pero a partir de hacer el grupo crees que has conseguido hacerlos más fans de Prince o se han interesado más por su música no no en todos los casos porque es que me ocupaba lo conseguiremos y anda muchas cosas pero creo que ya con este ejercicio se puede se les puede dar el carnet ya o sea ya con con esta defensa de de su repertorio pero sí en algún caso sí yo creo que además hablándole el otro día en una entrevista estaba María también María Galdón nuestra nuestra corista y y comentaba precisamente eso que gracias al grupo empezó a interesar por su música y que fue un descubrimiento maravilloso y que y que encontró muchas cosas chulas y en el caso de Miguel Tomás que también era bastante fan pues sí profundizó un poquito a los otros dos no los quiero dejar mal ni mucho menos pero es que tantos proyectos andan metidos en mil cosas y no creo que ni les haya dado tiempo a escuchar poco más que las maquetas que vamos escuchando para ir construyendo el directo y tal pero pero sí poco a poco yo creo y entre la audiencia espero que también ocurra eso te iba a preguntar que qué tipo de público iba y si descubrían un artista que no conocían pues sí se han dado los dos casos además en ambos casos es maravilloso porque a los conciertos ha venido gente que no tenía ni idea de Prince que tenía un prejuicio pues incluso bastante grande pues por su estética pues por la personalidad que desprendía que no les interesaba y luego fans acérrimos también entonces claro a mí me interesaba obviamente la opinión de ambas partes porque el grupo está concebido con vocación universal está en galego claro tiene ese punto muy local pero claro como música que es está pensada para que llegue a todo el mundo y ha sido una sorpresa doble y muy 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 agradable porque la gente de Prince bueno ya la llamo así quiero decir la gente de Prince pues eso estaba cantando las canciones ha valorado muchísimo las traducciones se ha llevado una sorpresa muy grande porque ha visto muchísimo respeto y esa búsqueda de la musicalidad y de poder cantar ellos pues en inglés a la vez que nosotros estábamos cantando en galego y en el caso contrario de la gente que no conocía a Prince o que tenía un prejuicio sobre él pues ha sido maravilloso porque de repente han encontrado pues música excepcional de una calidad abrumadora y bueno aunque nosotros pues humildemente pues estamos creciendo llevamos escasamente un año de vida desde nuestro primer concierto pues hemos encontrado eso gente que se ha sorprendido y decir pues mira yo la verdad venía con poca expectativa nunca fui nada fan de él y tal y me habéis abierto ahí una puerta maravillosa entonces pues en ese sentido como bueno se nos hincha un poquito el pecho claro nos hemos muy orgulloso muy bien muy bien sí sí misión cumplida y a tus compañeros que no son muy fans se lo perdono porque han conseguido eso sí son instrumentos nunca mejor dicho eso bueno has estado comentando que tenéis 20 temas en el repertorio pero en el EP que está que tenéis publicado por cierto en Bandcamp ¿no? para la descarga compra-descarga solo tenéis 5 o 6 no recuerdo si son 5 o 6 sí entonces ¿tenéis pensado grabar el resto en otros EPs? sí de hecho aún ayer por la noche acabamos los coros del último tema del segundo EP tal y como lo concibo esto tiene una vida a nivel discográfico tiene una vida limitada es decir nosotros esperamos dar muchísimos conciertos que esto dure muchísimo y cada vez llegar a más gente pero pero tal y como está concebido el proyecto yo lo concibo como una trilogía de EPs donde podamos sacar a la luz y poder grabar en estudio pues 17 18 temas de estos 21 bueno hay uno que está en camino que aún no me he atrevido a llevárselo porque bueno andamos muy ocupados y pero pero sí bueno me faltaría faltaría uno The Beautiful Ones básicamente mi canción mi canción favorita bueno es que claro es que claro pero claro también es una cuestión de que yo me tengo que empoderar un poquito también para cantarla y que tenga que tenga sentido y que tenga sentido con esta formación porque ahora mismo somos una especie de power trio conmigo a la guitarra rítmica acompañando mientras canto no puedo hacer muchas virguerías porque no soy un guitarra muy básico pero pero bueno digamos que esa es la la idea también un poquito a la pregunta de antes de de por qué esos temas también temas que se sostuvieran con batería bajo guitarra es decir que instrumentalmente tuviesen sentido que no hiciera falta pues ni un ni un teclado ni unos vientos ni nada para apoyarlo es decir que los temas un poco por lo que decía de la estructura clásica de pop pues eso que se pudiese tocar con una formación muy básica y que pudiese tener toda la intensidad y que no perdiese ningún tipo de musicalidad dicho esto eso solo falta por montar Beautiful Once ya veremos si si somos capaces bueno tanta belleza es el título tanta belleza tanta belleza bonito bonito sería sería la traducción que encontré que encontré para darle sentido también al estribillo y en principio hay temas que yo considero un poco sagrados por ejemplo Purple Rain no creo que la grabemos no sagrados para no grabarlos dices efectivamente vale vale sí es un tema que lo estamos haciendo en el directo para acabar pero que yo no le veo ningún sentido a grabarlo porque no le vamos a aportar absolutamente nada y lo digo así con toda la humildad del mundo si bien es un tema que sigue estando en la radio fórmula véase bueno probablemente son los dos temas Kiss y Purple Rain que no hemos traducido en su estribillo aunque sí todo el resto de la letra que siguen siendo un poco los dos temas de radiofórmula que aún te puedes encontrar en emisoras bueno quizás son los dos temas eso que más han sobrevivido a la radiofórmula genérica digamos probablemente no sé Kiss a lo mejor si lo grabamos pero Purple Rain está claro que no y del resto pues haremos una selección también para que cada EP esté compensado de hecho en estos seis temas que acabamos de grabar hemos dejado uno o dos que nos apetecía mucho grabar pero que sabíamos que podía ser importante para que fuese bueno para que formasen parte de un hipotético tercero que espero que llegue el año que viene y si no de aquí a dos años que podamos tercero un tercer EP y que sostuviera y que diese sentido a los seis temas que formen parte de ese EP un poco que cada EP tenga sentido en sí mismo pero teniendo claro que Purple Rain Vol. 1 Purple Rain Vol. 2 y Purple Rain Vol. 3 tengan sentido también individualmente y como y como trilogía fenomenal y aparte de este proyecto ¿tenéis algún concierto así en breve? pues alguna actuación sí sí de hecho queríamos bueno esto surgió por temas de calendario e intentando también meter ahí toda la energía posible esto surgió el 21 de abril de 2022 de este pasado año fue nuestro primer concierto nuestra idea era el 21 de abril de este año hacer el que va a ser el tercero porque aún tuvimos en septiembre en la sala Garufa tengo que decirlo porque fue quien nos abrió las puertas a quien le pareció una idea magnífica lo que estábamos haciendo es una de las salas de referencia que hay aquí en Coruña de música en directo y fue bueno Pepe Doré quien lo lleva pues nos abrió las puertas y este año buscábamos que fuese el 21 de abril por un tema de agenda no ha podido ser posible y entonces va a ser el 15 de abril entonces el 15 de abril de 2023 hago un llamamiento desde esta plataforma que nos brindáis para que todo el mundo se anime a venir a Coruña y a los coruñeses a venir a Algarufa a disfrutar del concierto sí fenomenal una pregunta antes de que continúe mi compañero tu voz es barítono ¿no? me dijiste el otro día ¿cómo te las apañas con Kiss? bueno bajándole varias octavas directamente intentando mantener todo el gamberrismo que le da él y jugando con la interpretación pero pero sí de hecho una profesora de bueno profesora de canto entre otras cosas profesora de canto Carmen Rey una voz de referencia que hay en Coruña del mundo del soul bueno el soul y el funky no sé si aquí en Galicia pero sí yo creo que aquí en Galicia es bastante minoritario es decir incluso la gente que lo hace en gallego es aún más minoritaria entonces somos una especie de rara avis todos que nos conocemos que nos admiramos pero pero como que estamos en una guerra un poco desigual frente a otros estilos sí claramente sí que hay sí que hay aquí en Galicia masivos y bueno estamos ahí como resistiendo y esta persona Carmen me hizo exactamente la misma pregunta me dijo ¿y cómo haces con Kiss? y le dije tal cual le dije pues pues nada yo ni falsete ni nada claro yo hace hace algunos años me podía haber planteado trabajar mi falsete y darle muchas vueltas pero pero ya digo creo que no iba no sería honesto y porque eso creo que iba a intentar iba a quedar quedaría como una copia ridícula imitación ¿no? más sí sí quedaría como una imitación nosotros en la puesta en escena no nos vestimos como él aunque le dimos vueltas yo pensé en ponerme media así liguero yo pensé de todo o sea rollo Dirty Mind ¿no? sí rollo Dirty Mind para mí es una referencia Dirty Mind es como es uno de los momentos donde donde yo cuando cuando fui hacia atrás en su discografía porque yo llegué a él por un disco que tenía mi tía que era el Love Sexy y y a partir del Love Sexy que fue un bombazo para mí descubrir ese disco bueno ya la portada obviamente para un chaval de 14 años era como pero este señor que hace así pero que es esto y de repente cuando lo cuando recuerdo que fue poner la aguja en el tocadiscos y cuando aquello empezó a sonar me me explotó la cabeza dije Dios mío yo no he escuchado algo parecido en mi vida que es esto y entonces a partir de ahí había una cosa en los centros comerciales que era la serie media que tenía un redondelito con un signo de admiración ah sí eran más baratos porque los ponían así baratos para ir sacando las del catálogo y tal yo era un animal de centros comerciales y de y de bueno pues de cualquier tienda de música me metía allí y buscaba discos de Prince era algo tengo que encontrar más y era como bueno se convirtió en una obsesión en aquel momento y entonces recuerdo que el Dirty Mind fue otro golpe o sea ya la portada era como guau que potente que mirada que blanco y negro que cosa más más chula y también al escuchar el disco en este caso ya en CD buf fue otra bomba fue dije madre mía pero este señor mira que cosas hacía ya en aquel tiempo que yo era un enano pues cuando existía pero poco pequeñitos y entonces eso pues como fui hacia atrás en su discografía y y ya digo pensamos muchas cosas en la puesta en escena pero al final con lo que nos quedamos fue bueno a ver vamos a intentar apostar por una cosa que es un color que es el púrpura vamos a tirar por ahí y y ahí me fui yo a buscar pues como también en internet buscar ropa púrpura por todos los lados a ver qué hay por ahí Alemania China bueno de todo y al final bueno pues llegamos a ahí a una cierta homogeneización de de colores y de estilo y y bueno pues esa es un poco la la propuesta me he olvidado de la pregunta pero bueno he llegado hasta aquí da igual nos has contado cosas súper interesantes y a mí me ha surgido otra que se me ha olvidado en el camino o sea que fenómeno luego me acordaré ah bueno no no sí sí ya me he acordado has hablado de tu tía que te descubrió a Prince y digo que qué importantes han sido las tías y los tíos para los fans de Prince porque a mí mi tía me llevó a ver Purple Rain y sé de amigos nuestros que sus tíos les mostraron discos así que un saludo a todos los tíos de fans de Prince desde aquí sí bueno vamos a pasar a las preguntas más de fan pero aunque algunas las has respondido casi ya entiendo que tu época favorita entonces es la del 78 al 88 ¿no? sí ahí coincidiríamos más o menos sí ¿cuál es tu disco favorito? ¿cuáles dirías que son tus discos favoritos? bueno me quedo con la pregunta disco favorito en mi en mi descargo tengo que decir tuve un par de redescubrimientos de Prince es decir hay una época creo que es a partir del 2003 bueno musicology musicology toda esta época del de repente hay ahí una cosa que me interesa mucho también con los vientos esos juegos jazzísticos uff ahí descubrí también que vale lo había dejado aparcado a partir del símbol dije vale no yo tengo que parar no te quiero odiar quiero seguir amándote tengo que parar porque no me está gustando por donde vas ya entonces ahí paré pero bueno luego con una pareja que tuve que era súper fan también de Prince y me descubrió esa parte de él Rainbow Children One Night Alone One Night Alone bueno hubo ahí una también unos discos que bueno que me gustaron muchísimo y luego apareció también esta digamos esta última época 2012 2013 con Third Eye Girl que de repente se pone rockero se pone duro se pone Hendrix y ahí vuelvo yo a enganchar pero hasta el final ahí realmente incluso bueno pues maquetas que he podido escuchar del bueno del micrófono de piano a micrófono uff claro ahí es como guau que guay o sea estabas no sé estaba en un momento súper lindo y pero bueno es cierto que lo que a mí donde penetró donde entró por todos los poros fue esa primera década y que si tuviese que quedarme con uno pues no sé a ver al ser doble y al tener tantas canciones y tantas que me gustan pues Sign of the Times por ejemplo buf le di muchas vueltas a ese disco o sea fue un ponía uno quitaba el otro quitaba el otro ponía el uno es muy completo lo que estaba escuchando y era guau cuál me gusta más esos momentos que tiene la propia canción Sign of the Times I could never take the place of your man me parecía también ese final que tiene sostenido hasta que vuelve a explotar con la guitarra y era como guau pero qué guay que te tomes tiempo porque era una cosa que me gustaba mucho de él ya digo nosotros a lo mejor sintetizamos como banda sintetizamos mucho su música pero a mí estas codas que él tenía estos tiempos decir vale ya se ha acabado la canción pero yo me pero me pero me sigo divirtiendo y esa diversión que él transmitía aún ha acabado el tema que decía vale ya no vas a contar nada más pero te sigues divirtiendo y no quieres acabar la canción yo tenía esa misma sensación creo que como él yo creo que él transmitía eso de decir vale que no se acabe nunca y entonces venga le doy otras ocho vueltas venga y otras ocho y otras ocho y ahora la acabo y entonces era como no sé digo Sign of the Times pero cualquiera cualquiera de los venga me quedo con esa va Sign of the vale hoy con esa mañana con otro eso que nos pasa a los fans que vamos cambiando eso es mira alguna canción por la que tengas especial debilidad no lo mismo bueno lo estuve pensando porque dices me lo van a preguntar me lo van a preguntar yo creo que por porque fue una canción yo creo que una de las que más escuché de él fue Alphabet Street y hay una mezcla en Alphabet Street entre pop y funky ahí hay una cosa que me sigue enganchando es decir es como no sé cómo llegó a esa a sintetizar la música ya digo en tantos estilos en una misma canción la generosidad de brindarle a Kat un 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 bueno ese rapeo brutal con ese carácter no sé luego también que es una canción que también participa de lo que decía antes de Sign of the Times que parece que no se quiere acabar y que venga y que la estira ¿por qué? porque es que es guay porque estás bailando y porque no quieres dejar de bailar y porque nos lo estamos pasando bien sí porque también fue una canción que acababa el bueno el Love Sexy Tour o bueno el sí terminaba la canción sí sí el concierto terminaba el concierto con ella se subía al coche con Kat y con Sheila ahí y mientras sonaba la banda él hacía cantar yo recuerdo a Dormund porque fue el el directo que pusieron en televisión española creo recordar sí y que fue otro de esos fue otro de esos momentos donde también me estalló la cabeza dije madre mía ¿cómo puede estar este hombre dos horas y pico o el tiempo que estaba allí con esa energía sin parar jugando al baloncesto tirándose por el suelo y también con esa generosidad sobre todo para con las mujeres creo que es creo que es uno de los artistas que con mayor respeto y con mayor cariño ha tratado a las mujeres y en un entorno donde donde se utilizaba a las mujeres de otra manera completamente distinta creo que él lo hacía esto lo decía mucho mi madre que también fue otra otra fan o es otra fan de Prince pero siempre siempre alucinaba porque decía pero es que ves los videoclips de cualquier otro artista de la época y en el momento que las mujeres bailan o bueno que utiliza pues un vaso bailarinas o tal siempre era desde un punto de vista mucho más cosificado sexualizado él utilizaba obviamente el sexo la sensualidad y lo explotaba al máximo pero era desde él era desde desde el primero y si en Get Off por ejemplo hay un entorno ahí super vamos a llamarle el ascibo de que todo el mundo ahí está comiéndoselo todo él es el primero que si se tiene que quitar una una camisa se la quita pero no había no era nada burdo y entonces como como jugaba con con las mujeres en el buen sentido quiero decir como jugaba con la imagen de las mujeres fue algo que también me impactó y que me que me hizo sentir muchísimo respeto por sus puestas en escena y bueno luego aparte de Wendy and Lisa pues eso la propia Sheila E como le hizo este homenaje creo que fue en los Grammy hace unos años también brutal maravilloso donde ella bueno es que lo estoy diciendo y me estoy emocionando pues nada hemos emocionado recuerdo la emoción de Sheila E bueno dedicándole y cantando no sé era como tan él todo lo que lo que pasó allí en ese homenaje que que me resulta muy emocionante me resultó emocionante la noticia de su de su fallecimiento me me sigue resultando emocionante descubriros descubrir fans de Prince descubrir gente que sigue teniendo vivo su legado y y bueno pues no sé yo creo que yo creo que Alphabet Street que sí que hicí ahí sí que me atreví a bueno a hacer una versión porque porque quería seguir divirtiéndome como él lo había hecho conmigo yo quería seguir haciéndolo con su música de hecho de hecho el título que que le pusimos fue viaje de placer sí lo tienes está en LP por cierto está en LP tengo la colaboración de una querida amiga de toda la vida de de Yolanda que que bueno que se prestó a hacer el rap de que había hecho yo la traducción que para mí era como era titánico era decir madre mía esta velocidad con este carácter que tiene este rap ¿qué estoy haciendo? pero dije venga para adelante hay que hay que intentarlo está estupenda la versión y darle sentido pues no sé yo me quedaría me quedaría un poco por sintetizar todo esto que digo de las mujeres del querer bailar del ser divertido de ser sexy con con Alphabet Street muy bien Sergio oye una pregunta queda muy claro que eres muy fan de Prince como nosotros ¿tuviste la suerte de poder verlo en concierto? tres veces bien y a ver no quiero desmontar nada pero fue como de mejor a peor para mí vaya por Dios claro no sé si porque yo ya iba llevando expectativas a medida que lo iba conociendo y ya iba llevando expectativas y bueno pues no se cumplieron en este caso pero la primera vez que lo vi fue con 15 años que tuvimos la suerte de tenerlo en Coruña en el Nude Tour y bueno pues eso otro antes y después yo lo llevaba conociendo un año año y pico a través de ese disco de Love Sexy y alguno más que ya había conseguido pero claro aquello fue yo había visto el directo de Dormund en la tele y entonces claro también iba con la expectativa de a ver dónde está la cancha de baloncesto y fue un el Nude Tour fue un poquito más modesto en la puesta en escena pero bueno ya era con The New Power Generation si no recuerdo mal ya tenía los tres bailarines bueno fue espectacular en la puesta en escena ya me da igual pero musicalmente madre mía yo aún lo he revisitado lo he vuelto a ver varias veces ese directo y lo que hace musicalmente es espectacular y fue lo que me pasó fue o sea lo que me pasó en aquel concierto 15 años imaginaos con 15 años cuando ya eres bastante fan de alguien que llega con esa descarga aquí bueno además es que se produjo una cosa súper curiosa que es que ese mismo día en Vigo actuaba Madonna es verdad yo no era nada fan de Madonna pero si hubiesen coincidido en otro día hubiese ido ¿no? porque Madonna en Galicia pues venga tira para allá pero claro había que elegir y yo no tuve dudas o sea no tuve absolutamente ninguna duda aparte de que era al lado de casa literalmente pues bueno pues afortunadamente eso viví uno de los momentos musicales más potentes de mi vida luego vino a Santiago de Compostela 93 en el 93 que era año Jacobeo y yo ahí ya musicalmente ya no conecté tanto ya fue no 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 yo ya estaba a tope y casi estuve así de ir así sí por muy poquito pues no sé a lo mejor yo es que ahí ya llevaba tres años si no te gustó ese disco y tal era muy ese rollo aunque tocaba muchos hits de los 80 fue un disco un concierto muy mezclado sí pero arreglado de una manera que ya llevaba mucha base pregrabada había no sé yo ahí ya en la producción yo ya estoy entrando en términos un poco técnicos pero en la producción de las bases rítmicas yo ahí ya empecé a desconectar ya no me interesaba tanto me interesa me interesa mucho el Prince orgánico ya digo luego cuando vuelve con Musicology cuando no recuerdo el batería creo que es un chico que murió hace John Blackwell John Blackwell madre mía o sea ese hombre un animal un malestia sin humano claro poder poder uno de los mejores baterías del mundo que esté ahí a su servicio bueno aparte de Maisio Parker y toda esta gente de la que se rodeó también en esa época pues claro a mí esa parte analógica digamos me interesa mucho más que cuando se pone a investigar digamos aunque es cierto que Alphabet Street es una base vamos de ahora mismo sería de sí de cualquier lo sexy es poco orgánico de hecho sí 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 es cierto pero bueno ahí como estaba empezando y me interesó más cuando ya empezó desde mi punto de vista a abusar un poco de ese recurso ya me dejó de interesar pero bueno bueno me quedé un poco así tibio o sea en el concierto del Monte Dogozo aquí en Santiago pues me quedé un poquito tibio y luego años después me enteré que estaba en Lisboa en un festival hace relativamente poco dos mil diez dos mil once por ahí debió ser y era un festival quiero decir no era un concierto de él era un festival donde tenía un tiempo limitado donde la gente luego no sé si quería ver a Imagine Dragons o no sé qué grupo quería ver después y la mayoría de gente era gente muy joven donde él no era cabeza de cartel pero yo iba por él obviamente yo era como Dios mío por fin Prince otra vez en Europa venga vamos a verlo y ahí fue un poco bueno ahí me quedé un poquito más frío también porque eso fue muy rápido fue un concierto donde no era un setlist entero donde hubo mucho revival sí tocó muchos temas antiguos pero pero bueno estuvo Ana Moura en ese si no me equivoco sí remoreaba que venía por de hecho que él venía por ella o sea hubo ese sí se comentaba eso y tal pero bueno aparte del cotilleo este el salseo pues era como bueno pues a ver qué hace y bueno pues ahí ya ya no no me convenció claro yo venía pues después de haber escuchado Musicology era a ver si trae ahí una sección de vientos potente y no trajo mucha base pregrabada y entonces bueno pues como digo cuando ya se mete lo digital demasiado en el repertorio pues ya no no me interesa tanto pero bueno entonces Sergio una cosa dime esto es donde has ido estos tres son a los que fuiste sí pero a cuál te hubiera gustado estar qué gira te hubiera gustado presenciar wow qué bonito qué bonito hombre haber visto el Love Sexy Tour en directo cuidado sí 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 claro me dieron mucha envidia toda esa gente de Dortmund dije madre mía me encantaría ser uno de ellos pero a posteriori pues probablemente el del el del musicology sí puede ser sí puede ser que fuera también porque llevaba bueno por lo que he visto luego en vídeos metía muchos invitados bailaba mucho había también sed de venga pues ahora nos subimos todos a bailar sí y y recuperar esa alegría verle tan potente bueno el Blackwell que estaba de batería de él quiero decir tener esos músicos que pudiese si ya de paso que estoy viendo a Prince pues puedo escuchar a Maisio Parker que es una a nivel mundial en el mundo del funky del jazz de bueno pues eso habiendo estado con 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 bueno no me va a salir el nombre ahora con James Brown pero pero efectivamente pues estando con siendo la referencia de James Brown pues hubiese sido digamos matar dos pájaros de un tiro entonces no sé me quedaría con el musicology sí por lo que dices también yo creo que te hubiera gustado mucho estar en los tres de Montreux porque era todo vientos dos conciertos con vientos y luego uno con Zerai Girl que te hubiera petado también de hecho la versión de Let's Go Crazy que hacemos este Prestos es prácticamente fusilada de ese directo sí efectivamente lo he visto alguna vez en YouTube y sí sí ahora mismo que lo dices me lo me lo hago sí mientras lo contabas hubiera alucinado en eso me lo apropio también sí sí espectacular bueno estamos empezando a llegar al final y vienen las preguntas complicadas que como siempre me las dejan a mí ¿vale? bueno tenemos tres preguntas clásicas en Purple Music ¿qué son? tienes que encontrar en tu mente tres canciones una la que consideres que es un tema de Prince que está infravalorado ¿bien? luego otro que viene a ser lo mismo pero en lo opuesto una canción que consideres que está sobrevalorada y por último esta es la mejor y aquí hay que mojarse es un placer culpable una canción que a ti consideres que no es demasiado buena pero que te guste mucho y tengas que reconocer que que te gusta hay que ser valiente hay que ser valiente todos hemos pasado por esto sí bueno a ver infravalorada a ver es un tema que nosotros hemos acabado adaptando pero yo al principio no la tenía digamos de cabecera no sé si es infravalorada a mí me parece un temazo y una descarga brutal que es Bambi bueno supongo que no es infravalorada pero por ejemplo creo que tampoco la tocó él mucho he encontrado varios directos donde sí la tocaba pero no era tampoco de las que más tocaba y sin embargo cada vez que la toca o sea las veces que lo he visto en vídeo es Dios mío pero ¿por qué no la tocabas más? ya entonces no sé si era infravalorada por él pero bueno me voy a quedar con esa con Bambi con idea de que ojalá la hubiese tocado mucho más y la hubiese hecho evolucionar mucho más que es lo que él hacía cuando tocaba mucho un tema ¿no? que al final se aburría probablemente y lo reinterpretaba y yo creo que ese cuando lo tocaba tal cual lo tocaba era maravilloso pero bueno me quedo un poco con la idea de que él no la tocó más y que a lo mejor fue él mismo el que la infravaloró sobrevalorada bueno voy a decir Kiss voy a decir Kiss por lo tanto que la he escuchado es decir eso es verdad porque porque es habiendo temas magníficos de él que creo que están mejor que creo que son mejores temas bueno pues Kiss que me alegro de que haya alguna canción que sobre es decir me da igual mientras haya alguna que pueda enganchar a futuras generaciones bienvenida sea pero quizá por tanto tanto que la he escuchado y en radio que luego bueno pues aquella versión de Tom Jones que la volvió a poner sobre la sobre la mesa y tal y en ese sentido pues bienvenido sea ya digo todo lo que sea si alguien conoció el heavy gracias a Europe pues gracias a Europe como se nota que somos de la misma generación claro pues por eso pues esas cosas pasan y es maravilloso que pase y de repente alguien que se acerca más al pop para llegar a más gente y luego investigas y encuentras cosas pues que te puedan gustar más o más fieles a un estilo pues bienvenidas entonces diría Kiss estoy mirando en el repertorio de me falta el placer culpable estoy mirando en nuestro repertorio de directo a ver si encuentro ese placer culpable de esta la tenía que tocar y me da un poco de a ver sí está aquí está en el repertorio pero también fue de las últimas en llegar porque decía es que me da un poco de cosa claro que es controversia eso te parece un placer culpable sí cantarla en gallego un poco sí vale vale porque es controversias 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 claro pero era como Dios mío en serio voy a decir controversias o sea eso es un estilo y ¿qué pasa? que el tema es tan sumamente bueno o sea es tan increíble y además de lo que habla ¿no? de ¿qué más te da? de mi orientación sexual ¿qué más te da? ¿con quién estoy? o sea ¿quién es? no sé el color de mi piel bueno todo esto que dice no no es un placer culpable en el sentido de que es un tema menor ni mucho menos pero bueno lo utilizaría un poco sí dentro del repertorio que tocamos es como no es que quiera pasar rápido el tema pero de último porque me daba un poquito de vergüenza es tu propio placer culpable de Purple Ray ¿no? eso es al final funcionó súper bien fue en el directo funcionó de maravilla no lo hicimos en el primer directo lo hicimos en el segundo y ya sea que o sea lo hicimos para quedarse o sea llegó para quedarse sí muy bien bueno a nuestro anterior invitado a Parlor Games que fue Jorge Caneda que lo has mencionado antes un escritor y autor del blog sobre Prince Wonder Music Web y paisano tuyo le pedimos que formulara una pregunta para el siguiente invitado del programa sin saber quién sería ni él ni nosotros y bueno él formuló bueno una pregunta que tiene que ver con el amor entonces pidió al próximo invitado que contara algo romántico que le hubiera pasado en su vida y que estuviera relacionado con Prince de alguna manera un disco que has regalado a alguien una canción importante entonces tienes alguna anécdota o historia romántica que se pueda contar relacionada con Prince es que yo creo que mi relación con Prince ya es romántica en sí misma ¿no? sí sí y como anécdota en sí no pero yo creo que toda la gente con la que hablo de Prince y que descubro que que le gusta Prince creo que llegamos muy rápido a a una intimidad es decir supongo que al que le gusta cualquier artista no voy a ponerme ni yo de especial ni voy a poner ni voy a decir que solo Prince consiga eso pero creo que alguien que fue tan fiel a sí mismo consiguió en su audiencia una conexión súper íntima o sea bueno aparte si te llega con 14-15 años pues imagínate estás buscando referencias y era como algo completamente alejado antes os comentaba os lo diría casi de no quería haberlo dicho pero ante esta pregunta digamos que me voy a poner en las antípodas en el concierto de Prince que dio Quien Coruña que fue tan brutal en el Nude Tour hubo parte de la audiencia que lo estuvo insultando prácticamente todo el concierto y yo estaba cerca y fue terrible o sea era terrible se metían con su condición sexual bueno con lo que ellos entendían con lo que ellos pensaban con su estatura con su color de piel con no sé qué entonces en ese sentido lo pasé y de hecho tuve que estar cambiándome de sitio cada cada rato porque había gente así entonces a eso me refiero un poco que casi os respondería la pregunta desde las antípodas desde la gente que lo odiaba y que no lo conocía y que aún digamos que aún te hacía sentir mucho más especial decir pues yo es que sí que conecto con este señor de Minneapolis o sea tú me pareces un gañán me pareces un despreciable hombres estoy hablando de hombres nunca he escuchado a una mujer hablando así pero sí en este caso hombres y esa conexión con alguien de otro continente que eso que en ese caso además lo pude ver en directo bastante cerca creó una una relación tan íntima que bueno yo de hecho tengo tengo pendiente y este pendiente el agujero que me hice en la oreja fue para poder para ponerme el símbolo yo llevé el símbolo lo que pasa es que también con la desgracia de que yo en esa época también vestía jerseys y entonces el símbolo como acaba en punta o sea muchas veces acababa así de lado porque me enganchaba la flecha con el jersey bueno el caso es que en una de estas se me acabó cayendo no lo recuperé y ya tiré por el aro que era mucho más sencillo que no se enganchase con nada pero bueno digamos que hay algo físico incluso o sea en este sentido si hay algo romántico vamos a dejarlo en que en que me perforé la piel por Prince pues es una historia de amor totalmente pasional o sea que fenomenal gran respuesta vale entonces ahora Sergio te toca a ti pensar una pregunta y formularla para el próximo invitado de Parlor Games que no sabemos quién será vale yo diría en qué grado te ha hecho sentir especial ser fan de Prince vale buena pregunta y no muy fácil de contestar o igual sí no lo sé pensando yo qué diría bueno pues nada vamos terminando muchísimas gracias Sergio por estar con nosotros hoy ha sido un verdadero placer que nos cuentes sobre este proyecto tan bonito que tenéis y me gustaría mandar también un saludo al resto de componentes de la banda aunque no sean muy fans de Prince pero bueno los verán Miguel Tomás ¿no? Antón Torroncho Miguel Queixas y María Galdón eso es pues nada un saludo desde aquí esperamos veros a todos pronto en directo y bueno Sergio mantennos informados de todo EPs conciertos y nosotros hablamos de ello en nuestros programas muy bien pues muchísimas gracias y ha sido un placer enorme gracias nada a ti y bueno recordar a los oyentes que podéis haceros con el EP de Purple Rain Bandcamp que está de maravilla yo te tengo que decir que me lo he pasado pipa escuchándolo y también os pueden seguir en redes en Instagram si no me equivoco sí y en Facebook también y en YouTube en todos los lados vale fenomenal pues nada lo he dicho muchas gracias Sergio nos vemos pronto espero un abrazo y stay funky yeah thank you yo ¡Gracias!